...los campos de riego de cuatro ejidos por la falta de este vital líquido. Así fue como hace algunos meses, todavía lo recuerdo, en este mismo lugar nos sentamos y esa es la mayor satisfacción que nos podemos tener todos. Aquí nos sentamos y se decía con desesperación por parte de muchos de ustedes esta situación que se estaba presentando en el campo. Y en ese momento dijimos, vamos a ver soluciones, vamos a ver qué podemos hacer. Y aquí establecimos una ruta de solución, caminamos hacia el bombeo, lo revisamos, bromeamos, reímos y hoy se cristaliza esta obra y de verdad que es un motivo de alegría, de mucha alegría y satisfacción para todos. Esto demuestra que en el diálogo y la coordinación, en el amor por la tierra, en el amor por cada uno de nosotros, en el rescatar esa esencia agravista, rescatar ese espíritu zapatista, de verdad que ahí tenemos nuestra fuente de riqueza y hoy aquí se muestra con toda claridad.